Maurice Quentin de la Tour, el conde Mauricio de Sajonia, mariscal de Francia. Hijo natural de Augusto el Fuerte y de la condesa Aurora von Königsmark, Mauricio fue reconocido por su padre a la edad de 15 años y legitimado como conde de Sajonia en 1711. Pronto volvió la espalda a su patria y entró al servicio del ejército francés, en el que obtuvo numerosos éxitos, y en 1744 recibió el título de mariscal de Francia. Murió en 1750 en Chambord, a los 44 años de edad solamente. Pigalle le erigió en la iglesia de Santo Tomás de Estrasburgo un importante monumento funerario impregnado de espíritu clasicista. El retrato de la Tour nos muestra a un hombre de rasgos simpáticos. Lleva un elegante traje color rojo de rumbre, con cuello de piel pardo oscuro. Solamente la condecoración, blanca y una banda azul claro, prendida en el pecho, nos recuerdan que es un soldado. A pesar de los rasgos viriles del rostro, los cabellos grises ligeramente ondulados, el traje distinguido y la actitud contemplativa del modelo, más bien nos hacen pensar en un literato. En efecto, el conde Mauricio de Sajonia debió de ser un hombre excepcional y lleno de agudeza, como lo demuestran los escritos que dejó. En 1731 publicó sus Meditaciones militares, que están saturadas de ideas atrevidas, y después de su muerte se publicaron en 1794 sus Cartas y memorias. Su lance con la actriz Adriane Lecouvreur, entonces célebre, proporcionó a Escribe el tema de un drama. Quentin de Latour fue un gran retratista, sabía interpretar los múltiples matices de un carácter, y ahí radica el secreto de un arte que difícilmente se puede superar. Es curioso que el artista se hubiera limitado casi exclusivamente a la técnica del pastel. Una comparación con los retratos de Rosalba Carriera nos evidencia que todo depende de la mano que la practica. Si no se conociera más retratos al pastel que los de la italiana, resultaría difícil creer que con igual material se pueden obtener efectos tan vigorosos y llenos de carácter como los conseguidos por Latour.